Yodad Jiménez, vocalista de sexo escenario de Venezuela Muchísimas gracias, para mi es un honor poder compartir en este escenario con un gran amigo ya desde hace muchos años como lo es Elkin Ramírez Gracias, gracias Vamos a apoyar todos a Yodad, es su primera presentación ¿Ah no? Pues en este escenario, en este escenario Ah, muy bien, en este escenario, él muy amablemente se unió a esta causa Pensé que me estaba regañando Sí, eso está, eso está haciendo lo bien Ya estoy, ya estoy prevenido No, él muy amablemente se unió a esta causa Los que estamos acá realmente estamos comprometidos Porque sabemos que es la manera más especial para poder verlos nuevamente, compartir con ustedes Y poder invitar a una persona que yo admiro mucho que está próxima a subirse a este escenario Un gran cantante Un gran amigo Un gran pilar del rock iberoamericano Entonces, vamos a ir calentando Vamos a hacer también el acompañamiento con esta canción Lenguaje de mi piel Al amigo Lenguaje de mi piel Aún no muerto Solo he tomado un regaliento Como la ausencia en silencio Como la ausencia en silencio Ya no sé ni qué pensar Ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel Camino que me diera a libertad Tiempo y voz Noche de mi piel No se muerto Lenguaje de mi piel Libre Le enfadé mi piel Lo su信じ me duele Soportar Porque yo Me siento aire Al respirar Paraなんだ No hay nada, nada, nada ¡Montas palabras para dar los momentos! Que poco queda, sobre todo bendecido Mil preguntas sobrevive, como escribe Jesús Bajo la lluvia, me siento triste Cuando hijos ni esperan, no, ya no sé, ni dejenza Quien sabe mi piel, a mi piel que lleva a libertad Tiempo y voz, noche de luna, para batizar Viva, me pague de mi piel, conciencia que me duele soportar Porque yo, me siento, ay, que andré, se va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!